Declaran nueva integración de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Villahermosa, Tabasco 19 de enero, de 2016. La nueva conformación de la JUCOPO establece que será presidida por el legislador José Antonio de la Vega Asmitia, en tanto como secretarios fungirán los diputados Manuel Andrade Díaz, Federico Madrazo Rojas, Candelaria Pérez Jiménez, Sorange María Soler Lanz, Martín Palacios Calderón y Guillermo Torres López, y como vocales, María Estela de la Fuente Bardur, Gloria Herrera, José Manuel Izarraga Pérez, María Luisa Somellera Corrales y Silvestre Álvarez Ramón. El documento leído por la vicepresidenta de la mesa directiva, Norma Gamas Fuentes, indica que dicho cambio se deriva del oficio remitido por el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, mediante el cual informa al Congreso del Estado la designación de la diputada Sorange María Soler Lanz como coordinadora, y del diputado Silvestre Álvarez Ramón, como vicecoordinador, de la fracción parlamentaria del PAN. Por ello también se realizó la declaratoria de la nueva conformación de la fracción parlamentaria de dicho instituto político en el Congreso del Estado de Tabasco. En asuntos generales los legisladores Yolanda Rueda de la Cruz, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Alfredo Torres Andrano, José Antonio de la Vega Asmitia, Carlos Rodorica Cervantes, Manuel Andrade Díaz, José Manuel Izarraga Pérez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Candelaria Pérez Jiménez, Charles Méndez Sánchez, Jorge Alberto Lazo Centella, Solange María Soler Lanz y Juan Manuel Fósil, Pérez emitieron su opinión en torno a la ley de seguridad social del Estado de Tabasco. Finalmente, el presidente de la mesa directiva clausuró la sesión y convocó para la próxima que se realizará a las 11 horas del jueves 21 de enero en el Salón del Pleno del Recinto Legislativo.